Hola a todos y bienvenidos a su podcast historias. El día de hoy queremos dar un mensaje de liderazgo. Así que traemos para ti una historia que seguro te inspirará. La historia es de Indra Noghi, quien con 500 dólares logró llegar a la cima de una prestigiosa empresa. Y hemos recopilado 10 tips para que tu liderazgo sea el de un auténtico líder. La historia comienza de la siguiente manera. ¿Alcanzar el éxito con 500 dólares es posible? Las historias de liderazgo en ocasiones nos llegan a sorprender por lo interesantes que pueden llegar a ser. Por ejemplo, Indra Noghi arribó con apenas 500 dólares a Estados Unidos y llegó a convertirse en CEO de una de las empresas más grandes del mundo. Noghi, quien es originaria de la India, consiguió una beca para estudiar en Yale School of Management. Pero al mismo tiempo, trabajó como recepcionista. Después de graduarse, trabajó en empresas tales como Motorola y Aizia Brown Bovery. En 1994 llega a PepsiCo, donde logra ser directora financiera. Y tan solo años más tarde, directora general y presidenta. Durante sus 12 años de liderazgo, consiguió que los ingresos anuales de la compañía casi se dupliquen, pues pasaron de 35 mil millones a 63 mil millones de dólares. Aparte de generar ganancias para la empresa, Noghi siempre defendió los derechos laborales para que las y los colaboradores pudieran disfrutar en plenitud de su vida profesional y familiar. También veló por los intereses de la potencial clientela, considerando los problemas de salud que puede ocasionar el exceso de azúcar en los refrescos. Por lo que decidió reformular los productos para disminuir dicha cantidad de este ingrediente. Además, Noghi se preocupó por el impacto ambiental que genera la producción de refresco, sobre todo en los mantos acuíferos. Por ello, optimizó la producción para disminuir el uso de agua y realizó campañas en diversas comunidades para concientizar sobre el cuidado de este recurso. Esta historia nos ha dejado 10 tips esenciales para un buen liderazgo. Y los enumeramos a continuación. Número 1. Propósito. Ten un propósito de alto nivel que se pueda difundir. Número 2. Número 2. Liderate a ti. Lidera tus decisiones, tus emociones y tu agenda. De una manera excepcional. Número 3. Decir sí y decir no. Hay que aprender el arte de decir sí y decir no cuando corresponda. Número 4. Reuniones. Prepara tus reuniones de tal manera que sean ágiles, que tengan un objetivo y que derivadas de esta reunión se tomen decisiones. Número 5. Crea un perfil. Conoce a tus talentos e invítalos a impulsar todas sus habilidades. Complementa sus debilidades y gestiona sus zonas oscuras. Número 6. Claridad. Las peticiones con claridad, las propuestas con transparencia y los límites con asertividad. Número 7. Prioridades. Solicita de manera constante la priorización de tareas, de proyectos que estén acorde a la estrategia. Puedes solicitarla en reuniones, tanto individuales o generales. Y también puede ser por escrito, ya sea vía correo electrónico. Es muy importante que todos lo tengan presente. Número 8. Curiosidad. Muestra curiosidad por comprender las decisiones y las propuestas de tu gente. Pregunta y comprende su visión de las cosas. Número 9. Influencia. Predica con el ejemplo y presenta tus ideas como posibilidades. Número 10. Ayuda. Pedir ayuda siempre desde la vulnerabilidad que genera proximidad emocional. Ofrece ayuda desde la seguridad personal que genere confianza y certeza. Esperamos que esta historia y estos tips puedan ayudarte a encontrar el éxito que estás buscando. Y te sientas más motivado en el día a día. Recuerda compartir este video, darle like, dejarnos un comentario en las cajas de abajo. Y por supuesto, suscribirte para más contenido como este. Porque recuerda que todos tenemos una historia que contar. Hasta la próxima.